Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Por ejemplo, ayudarle a la mamita en la casa en la tardecita, ¿no es cierto? Puedes ayudarle a arreglar, a ordenar algunas cosas el día miércoles. El día jueves, el día viernes, ¿no? O sea, hemos dicho lunes, martes, miércoles, jueves. Ahora el viernes, a ver, ¿qué puede ser el viernes? Ay, ¿qué haces el viernes? Hay tantas cosas que hacemos todos los días. Pero, a ver, el día viernes, digamos, aprendiste el número 10. Ya sabes otra cosa, ¿ves? Cada día aprendemos y hacemos cosas nuevas durante todos los días de la semana. El día lunes haces una cosa el martes, otra el miércoles, jueves, viernes. El día sábado jugaste, digamos, con tu mascota. El día domingo, que no vas al colegio, fuiste al parque a jugar con tus amigos, con tu hermanita, por ejemplo. O con tu hermanito, con tu familia. ¿Ya ves? Todos los días son importantes. ¿Por qué? Porque hacemos diferentes cosas, aprendemos cosas nuevas. ¿No es cierto? Pero tienes que aprenderte. Por ejemplo. Mamá, ¿te acuerdas que el día lunes fuimos a comprarme zapatillas nuevas? Le dices. Ah, la mamá, el día lunes. Ah, sí, me acuerdo. El día lunes fuimos. Ah, también le puede decir. Mamá, ¿te acuerdas que el día domingo fuimos a los juegos mecánicos? Ah, y me subí en el gusanito. Tú le dices. Ah, el domingo, sí, el domingo fuimos. Claro, ya ves. Así te vas a poder acordar más rápido de las cosas que haces durante todos los días. Poniéndole los nombres que se deben de poner, pues, a los días de la semana. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son los siete días de la semana. Acuérdate, ¿ya? Siete días de la semana. Muy bien, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Hemos aprendido los días de la semana. ¡Chao, chao! Muy bien, niños. Esta vez haremos otra vez nuestros ejercicios de psicomotricidad gruesa. Para ello necesitas dos globos. No importa el color, pero tienen que ser dos globos. ¿Sí? Es facilito. Los vamos a elevar. Solamente uno. Uno lo vas a sostener con tus dos manos y el otro lo vas a empujar para arriba. Mira. Mira. ¡Guau! No estoy chocando con mis manos. Esto vas a hacer. Tienes que contar hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si quieres más, no hay problema. Pero lo mínimo que tienes que hacer es hasta diez. ¿Ya? Tienes que hacerlo hasta arriba tu globo. Mira, si te fijas, estoy agarrando con las dos palmas de mis manos. ¿Ves? Ah, muy bien. Yo no estoy agarrando este globo que se está yendo para arriba con mis manos. No, 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 no. Este globo lo está empujando al otro globo. Mira. Y no se me cae. Tampoco se te va a caer a ti. ¿Ves? ¡Qué facilito! Puedes grabar un videito con mucho tiempo de duración levantando el globito sin que se te caiga al piso. ¿Está bien? ¡Qué facilito! Este es tu ejercicio. Y en la torrecita me mandas tu video con tu globo. Pero que no se te caiga. Es muy divertido este juego. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¡Chau, chau!